¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué te refieres a más difícil? ¿A qué te refieres? Vale, pues os voy a dejar un pequeño trozo, ¿vale? Del vídeo de hoy, aquí al principio, a ver qué os parece Arre la cola a alguien, pillarla, ¿vale? ¡Loco, loco, loco, loco! No le dejéis escapar ¡Cole, cole, lista! No te puedo creer ¿Quién tiene la cola? ¿Quién la tiene? ¿Quién? ¿Pero qué? ¿Pero quién la tiene? ¡Es que se dio así algo de modo! Básicamente, en el nuevo modo que han metido de Fall Guys en el Bestie Guys, creo que se llama Lo estaréis viendo ahora en pantalla el nombre y tal y el modo de juego Si quedáis en la primera ronda, clasificados 42 personas Y no se sale nadie de la partida, ¿vale? Si llegáis 42 personas a la siguiente fase, jugáis una final de colas de 42 personas ¿Qué significa eso? Que solamente puede ganar uno de 42 Bueno, pues básicamente os he hecho un resumen de todos los intentos que hice porque, madre mía, lo que me costó ganaros Madre de Dios No tanto porque sea difícil, sino porque hay que tener muchísima suerte en este modo de juego De coger la cola en los últimos segundos y ganar la partida O sea, es mucha, mucha suerte Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo Dejar un like, que os agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube y seguirme en Twitch que queda poco palmillón en los dos sitios Y nada, gente, os dejo con el vídeo Espero que os guste Chao, chao, adiós Buena, vamos Corre, que oro, por tu vida Corre Hola, ¿quién me la ha quitado? What the fuck ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, la tiene, está aquí, está aquí Es mío, es mío Oh, qué buena Dios Está por allá al fondo Vale, sube Mía Corre Oh, oh Oh Chat Chat No No me jodas No, F Y no la pilla nadie Podría haber ganado, gente Gigi F No te creo, tío Si no me la llegué a coger ese, ganaba Vamos No Bro, es que es imposible ¿Dónde está la cola? No la veo La tiene el ninja, tío 22 segundos, gente O la cogemos ya O F Mierda, la pilla la piña Joder ¿Dónde está? Está ahí encerrado, tío Vale, se ha escapado ¿Es buena? ¡No! Era mi victoria No te puedo creer, tío Por esta aquí, tú Oh ¡No! Qué chungo, tú Ahí está No te puedo creer Me ha pasado lo mismo que haces, tío No te puedo creer, tío Vale ¡Uh! Let's go ¡Vamos! Qué asco Es que Es que Es que locura, tío Es muy difícil ¡Oh! Let's go ¡No! Es que qué raro Es que hay gente en todo sitio No se puede Ah, ¿no la he pillado yo? Me pensaba que sí, tío Es gente en todos sitios, tío Nada, ya está Se ha acabado Es imposible Ya, o sea, literalmente Ay Es que sí Es que es esto, tío ¡No! Me podía escapar ahí, tío Me cago en tu prima, tío Nada, ya está Ya he perdido Y va a ganar eso Es que Es que Qué locura, tío Vale, ya está Ya he llegado A ver ¡Oh! ¡Me salió la primera! Voy a por la cola Voy a por la cola Es mía, chat, eh Chat, es mía No es mía, no es mía Se adelanta la gente ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me cago en tu prima, tío! Es que Qué rabia, tío No se puede ganar este Es mía ¿Otra vez? ¿Vamos? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Era mi oportunidad! ¡No! ¿Por qué? ¿Dónde está, tío? ¿Está abajo? Nada, he perdido Es que se me puse nada Ese tío ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda de prima! ¡Ay! No me jodas No me jodas Y no se la quita ¡No se la quita nadie, tú! Pero esta Esta es fácil ¿He ganado? No he ganado He ganado No he ganado He ganado No he ganado ¿Quién ha ganado? No entiendo quién ha ganado No he entendido nada Qué puta locura, tío Qué locura, tío Qué locura, tío ¡Hola, tío! ¡Dios! ¡Qué puta mierda de modo! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Un regate por la izquierda! ¡Increíble! ¡Voy a irme a... No me la quites No me la quites No me la quites No me la quites ¡Me cago en tu prima! ¡Iba a ir al tubo y no me ha dejado! ¡Oh! ¡Me cago en todo! No me han dejado irme Nada, eso 17 segundos No la veo, no la veo No sé dónde está Está ahí en medio No la veo ¿Sale uno? Sí ¿Dónde está? Aquí, aquí ¡Corre, corre! ¡Hemos, corre, bre! ¡Ya, pa! ¡Qué suerte, tío! ¡No, sí! ¡Brenge, estoy flipando, tío! ¡Es que estoy puto flipando! ¡Oh! ¡Corre! ¡Ni siquiera me te de que la habías cogido! ¡No! Vale, ok Igual la vez que la he cogido Sí O sea, hay que pillarle en el último segundo O en los últimos segundos Y escapando Si no, es posible ¿Vale? ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Se la he cogido yo? Eso Pues se acabó ¡Ah! ¡Centímetros! ¡Ya van cuatro partidas iguales! ¡Es que soy un desgraciado! ¡Vaya modo de mierda! ¿Quinta o quinta partida igual? O sea Llevo, llevo ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Pero es que no puedo salir! F Sí 19 segundos Pillarle la cola a alguien Pillarla, ¿vale? ¡Loco! 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 ¡No le dejéis escapar! No te puedo creer ¿Quién tiene la cola? ¿Quién la tiene? ¿Quién? ¿Pero qué? ¿Pero quién la tiene? ¡Acierta! ¡Es que se tío hacía asco de modo! No sé quién lo sabe Vale, a ver Vale Vale Es que no me dejan llegar, tío Al palo ¡Qué mierda! A ver Que la cojan ahora Vale 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 Ya ¿Pero qué? ¿El rosa se streamen sniper? ¿El subnormal, tío? Sí Muy bien Ya te hemos visto Muy bien Es que tío O sea Te vamos a banear Te hemos visto Ya hace rato, tío Te vamos a banear Es que Que puto pesado, tío Baneado de par Te hemos visto, tío Te he visto antes Al empezar la partida O sea, es que Uy Qué asco, tío Qué asco, tío 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 No 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 Pichas No Ya Ya Sega No Ya ¡Suscríbete!